Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Tumba, tumba, tumba Así de easy Hace más de cinco meses que busco trabajo Pues la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó Ya hay situación con esta crisis mundial Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa A mí no me queda más que vivir con la esperanza Sabes que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Noticias Estamos en crisis Ay, 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 ay Ay, mami Esto está duro Pero duro Listen to me Listen to me Mami Mami Tú no te preocupes ni te mortifiques Que lo importante es que lo importante es que estamos juntitos Lo importante es que somos felices Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Es que la cosa está bien dura Es que la cosa está difícil Y como no me alcanzan pa' un carro Voy a tener que comprarme una bici Así de bici Vamos recógete Mami 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 Y me llamaron el banco y yo, y me dijeron que tenías que pagar, con mi quimito de hipoteca, cubeta, me duele la cabeza, porque también me llamaron de Cuba. El mes que viene son los quince de mi sobrina, quiere celebrar los paraderos, saliendo de la vano en limosina, agua está ahí sobrina, tú no ves que la cosa está difícil, tú no escuchas lo que dicen las noticias, tú estás viendo que estamos en crisis, tuve que decirles, take it easy baby, take it easy, hasta que se vaya la crisis. Take it easy, hasta que se vaya la crisis, vamos recógete. Take it easy, hasta que se vaya la crisis, caramelo aguino, cucuruchito. Take it easy, hasta que se vaya la crisis, caramelo aguino, cucuruchito. Take it easy, hasta que se vaya la crisis, caramelo aguino, cucuruchito. Take it easy, hasta que se vaya la crisis. Take it easy, hasta que se vaya la crisis. Gracias por ver el video.